Cómo me duele Ay, con esa canción puedes hacer tal Cómo me duele, cómo me duele Cuando me pillo la... Con la crema ayer, eh ¿Qué habré hecho yo? ¿Dosito? Cómo me duele, cómo me duele ¡Bienvenidos! Soy Carmen Ferrapacón Y hoy os traemos otro vídeo de Reacciones ¿A qué vamos a reaccionar? Al nuevo single de Anita Anita, no sé quién es Anita Yo sí, a mí me gusta Por cierto, daros muchísimo Muchísimas gracias a toda la gente que está viniendo Que es una... Maravillosa Maldamos... Besitos Y si es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejes a suscribir Porque todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Tendrás contenido. ¿Vamos allá? Yo tengo esperanzas de que me va a gustar Ay, la música me recuerda un poco a los Sims ¿Sí? ¿A que sí? Sí, sí, cierto. Ay, por favor, la ropa ¡Qué cosa más bonita, por Dios! No, no, no es pastel, qué bonitos Es muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados ¡Vamos! No esperaba ese cambio así, ¿eh? No, ¿verdad? Me gusta, me gusta el trismo ¿Cómo le lo trae pintando? La está echando crema con un pincel Sí, le estaba pintando un culo real No entiendo mucho el video final, ¿verdad? Yo le voy a hacer más harina ¿Son como dos historias diferentes? La postura esa de tomar el sol así Me recuerda tanto a la mujer esta que está súper negra Sí, es que la parte final es tan bonita Es que esta tía es original, nivel Ella en sus redes sociales se fotoseaba mucho Y luego quedaba con los chicos Y les decepcionaba Entonces estaba alta esa situación Y cuando consiguió dinero Fue con una foto suya Del photoshop que se había hecho Y le dijo al médico Quiero esto Es que es sacarse todo lo sacable Por Dios santo ¡Ay, qué foto se ha querido! Pues hasta aquí nuestra reacción A la reacción de Anita Girls from Rio ¿Verdad, no? Sí Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente video Bye Madre mía Qué maravilla